Profesor, dice esta señora que España va bien, que la economía española está creciendo con fuerza, que es la que va a crecer de la Unión Europea, que son unos presupuestos solidarios, sobre todo enfocados en los jóvenes y en la vivienda, y que va a reducir, atención, ojo al dato, cuatro puntos en la deuda y también va a reducir el déficit. Esto es lo que dice la señora Montero. Se lo dejo todo para usted, señor Centeno. Bueno, vamos a ver. La verdad es que la Montero, al final del día, es una portavoz, lee lo que malamente, porque tampoco es que sepa leer muy bien lo que le escriben. La verdaderamente responsable de esta tropelía, porque es una tropelía y además ella lo sabe, es Nadia Calviño. Porque Nadia Calviño sí sabe sumar y restar. No es como esta analfabeta de la Montero. Y voy a dar, como palabras de Calviño, que en realidad lo son, lo que ha dicho esta señora. Fíjate, voy a empezar porque dice que es optimismo. No, miren ustedes, no es optimismo. Es una mentira, una falsedad verdaderamente escandalosa. Fíjese que dice que estamos creciendo más que nadie. Este año estaba previsto crecer un 6,5%. La señora Calviño era lo que había dicho hace aproximadamente cuatro semanas. Pero unos días después se conocen las cifras de contabilidad nacional del primer semestre del año. Y este primer semestre del año teníamos que haber crecido, según la señora Calviño, tendríamos que haber crecido un 3% para crecer, otro 3,5% en el segundo semestre y juntos y sumados dar el 6,5%. Bien, ¿saben ustedes, señoras y señores, cuánto hemos crecido ya en real? Porque son las cifras de contabilidad nacional en el primer semestre. El 0,5%. El 0,5%. Somos el país que menos ha crecido de todo el mundo desarrollado, es decir, de la OCDE. Verdaderamente, claro, que esta gente vaya y diga que somos los que más crecemos cuando somos los que menos es que es algo inaudito. Pero vamos, no es ninguna novedad. También dijeron el año pasado que éramos el país que mejor se había comportado económicamente durante la pandemia y fuimos el peor. Caímos el 10,8%. Ningún país del mundo desarrollado cayó tanto. Caímos más del doble de la media. Bueno, y así es como tenemos las cifras. Claro, fíjense que para que el año que viene creciéramos, como ellos han dicho, un 7%, que no sé de dónde te lo ha sacado Calviño. Es que eso no lo dice nadie. No, es que ni el Fondo Monetario, ni la Unión Europea, ni los bancos atados al pesebre españoles, ni el Banco de España, ni el AIREF, ni nadie de nadie de nadie. Porque el año que viene vamos a crecer menos que este y tú lo sabes de sobra. Y vosotros cogéis y ponéis que más. ¿Para qué? Para que cuadren las cuentas. Por lo tanto, el nivel de mendacidad, el nivel de canallería de esta chusma es que no tiene parangón. Mira que los presupuestos nunca han correspondido las cifras macroeconómicas con la realidad. En particular, en la época del indigente mental y traidor a España y mentiroso compulsivo Mariano Rajoy. Nunca, nunca, nunca cumplió nada. Mandaron los hombres de negro y los hombres de negro, que son unos corruptos, les pareció todo muy bien. Como les parecerá muy bien a estos tíos que mandaron el otro día para ver en qué se habían fundido los primeros 9.000 millones de euros de los fondos europeos. Pero, miren ustedes, hay una cosa más gorda y que es... Eso sí que no se había visto nunca. ¿Saben ustedes cuánto dinero dedican estos presupuestos a la compra de votos, directa o indirecta? Y además, se lo voy a desglosar. 134.000 millones de euros. 134.000 millones de euros destinan estos hijos de Satanás a comprar votos. ¿De los cuales? ¿De dónde salen 134.000 millones de euros? Bueno, pues estos salen todos del Banco Central Europeo, de déficit. Claro, esta señora escriba en los presupuestos que vamos a tener un déficit del 5% cuando el déficit va a superar el 10%, pues me parece una barbaridad. Pero no menos barbaridad que las bases presupuestarias, fundamentalmente de la piedra angular de los presupuestos que son el PIB. Porque ya me contarán, si hemos crecido el 0,5% en el primer semestre de este año, el año que viene es que tendríamos que crecer por semestre 14 veces más, 14 veces más de lo que hemos crecido este año. O sea, esa es una mentira como, vamos, como realmente… Como un piano. ¿Eh? Una mentira como un piano. No, no, como un piano. Estaba pensando en el socialista, el único socialista decente que ha habido en España, que es Julián Besteiro, cuando hablaba del Himalaya de mentiras del Partido Socialista, en los años 30. Y estaba pensando en cómo lo calificaría, don Julián, estas mentiras. Pero claro, fíjense ustedes, si ellos dicen que el déficit va a ser del 5% y en realidad va a ser del 10%, va a ser un poco más del 10%, más del doble. Pero claro, si les dicen que el crecimiento el año que viene va a ser del 7%, del 7%, ¿eh? Y que, por lo tanto, como este año, en el primer semestre, ha crecido el 0,5%, para llegar al 7%, el año que viene, tendría que crecer 14 veces más, pues es que ya no están los escritos. Porque uno puede hablar de Himalaya de mentiras cuando las mentiras son de simple a doble, pero cuando son 14 veces más. Pero bueno, para resumir y no extenderme demasiado. Bien, lo más grave de todo, señoras y señores, son los dineros que van a pagar las generaciones futuras de españoles, nuestros hijos y nuestros nietos, para comprar los votos de estos canallas para las próximas elecciones, cuando quiera que éstas sean. Si les van bien las encuestas, las harán y de inmediato, y si no les van bien, pues las harán más tarde. 134.000 millones. De ahí, señoras y señores, hay 60.000 millones, 60.000 millones que, por distintos conceptos, se llevan las pensiones. Uno de dinero que les presta el Estado, otro de no sé qué, y tiro porque me toca. Total, señores pensionistas, del dinero que supuestamente van a recibir ustedes el año que viene, 60.000 millones proceden de endeudamiento con el Banco Central Europeo. Después vienen las subidas de salariales de los empleados públicos. Los empleados públicos en España, señoras y señores, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, ganan un 45% más de media que los empleados públicos de cualquier otro, perdón, de 45% más que en España. Es decir, los empleados públicos en España ganan un 45% más que los empleados privados. Y son los empleados públicos que más ganan en relación con los privados, en relación con los privados de todo el mundo conocido. Verdaderamente increíble. Bueno, le suben el 2%. Y claro, aquí tenía razón, tenía toda la razón mi antiguo alumno Montoro, que mira que mintió en casi todo, pero en esto sí que no mentía, cuando dijo aquello de que sobraban más de 2 millones de funcionarios. Algo, señoras y señores, que todos los que me están escuchando lo han tenido que comprobar perfectamente durante la etapa de pandemia y todavía ahora. Ha habido más de 2 millones y medio de funcionarios que no es que hayan dejado de trabajar, es que han dejado de ir. Han estado de vacaciones, totalmente de vacaciones. Ustedes, cuando hayan tenido que hacer gestiones y hayan tenido que intentar, sin éxito, hacerlas por internet, etcétera, etcétera, nunca han encontrado a nadie al otro lado del teléfono. Es decir, ha habido 2 millones de mangantes y mangantas que se autodenominan empleados públicos que llevan más de un año y medio de vacaciones. Es decir, y el país no se ha hundido. Es decir, que podíamos perfectamente prescindir de esta panda de golfos y golfas. Que siguen, que siguen, no tantos como hubo en el momento punta, pero hay cientos y cientos de miles que siguen todavía sin trabajar. Y les van a subir un 2% cuando ya ganan un 45% más que la media. Y luego hay otro. Roberto, vaya usted terminando, por favor. 12.800 millones directamente a, digamos, a comprar votos a la gente, a la juventud. Y, por último, 40.000 millones que faltan porque el dinero que les he contado antes, que falta de los PIBs, o sea, los PIBs van a fallar en 40.000 millones de euros. Antes les había dado el porcentaje, pero vamos a ingresar 40.000 millones menos y los van a sacar del Banco Central Europeo. Y nada más, y con esto termino. El tema de la vivienda. Dicen que van a dedicarse a vivienda estos canallas. Pero vamos a ver, pedazo de canallas. ¿Por qué no hacéis lo mismo que hizo el general Franco? ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuántas viviendas sociales hizo el general Franco? Cuatro millones y medio de viviendas sociales, que se las regalaron a cuatro millones y medio de familias. Cuatro millones y medio. Que luego les quitaron unas cositas, unas chapitas que ponían, que eran de la obra sindical del hogar, y esas las quitaron. Cuatro millones y medio. Y estos desgraciados, porque van a hacer dos o tres mil viviendas sociales sacando pecho. Verdaderamente de vergüenza. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo del Rojo. Cuídese usted mucho. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Cuídese.